El área de igualdad ha presentado en rueda de prensa su programación de actividades del primer trimestre que arranca este próximo viernes 24 de enero con una visita cultural guiada al Museo Arqueológico de Granada, una cita que ha despertado gran interés y para la que hay lista de espera. A la semana siguiente, el miércoles 29 de enero a las 5 de la tarde se retoma el Cineforum en la Sala de la Igualdad con invitación a churros y chocolate a las mujeres participantes. Y el mes que viene, el viernes 7 de febrero, se llevará a cabo otra salida en esta ocasión, una visita cultural a Huejar Sierra. Que es un recorrido por donde estaba el tranvía de la sierra y va a tener una serie de objetivos. Primeramente va a ser un contenido cultural que será mediante una guía. Después van a haber actividades y luego todo ello con un enfoque de género. En el mes de febrero también está previsto que de comienzo todos los miércoles un taller de biodanza al que ya se han inscrito más de 30 mujeres y en el que aprenderán a expresar sus emociones a través de la música y la danza. Tanto este taller como las salidas culturales previstas son gratuitas para las mujeres participantes. Para inscribirse a las actividades que hay que inscribirse previamente, que de hecho han tenido muy buena respuesta por parte de la usuaria y de las mujeres del municipio y que ya están prácticamente todas cubiertas y algunas con lista de espera. Y la gran cita del mes de marzo será el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que este año cae en domingo y cuyo acto central se adelantará al viernes día 6 con la organización de una jornada de encuentro y formación en la que habrá una pequeña manifestación por las calles del casco urbano con batucada incluida. Y también se izará a la bandera de la igualdad. Todos estos actos contarán con la participación de los centros educativos y de los colectivos de mujeres. ¡Están fuertes!